Gracias a los jóvenes quienes vienen con sus carteles, denle un aplauso por favor a todos quienes van pasando por acá, muchísimas gracias, la paz les da lo que deseas, es algo que haces, algo que sientes, que viva. Muy bien, los jóvenes amazónicos, más establecimientos educativos, se unen a esta gran movilización, el saludo para los ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales, gremios, asociaciones, unidades educativas e instituciones públicas, que hoy han acudido al llamado para movilizarnos por la paz y la unidad nacional. A nombre de los comunicadores sociales de Morona Santiago, permítanos hacernos conocer nuestra voz y nuestro pensamiento en relación a estos hechos emergentes en la frontera norte del país. Ante los graves acontecimientos que han enlutado a la nación, levantamos nuestros ojos y buscamos otras manos para mirarnos, para encontrarnos, para estrecharnos y sentirnos fortalecidos como país, ante la más grave crisis de seguridad fronteriza que vivimos hoy. Estamos conscientes de lo ocurrido, siete compatriotas han perdido la vida en circunstancias que no las vivimos antes, porque siempre conservamos como nuestro más preciado valor la paz. Ecuador, país de paz, esa ha sido nuestra marca para el mundo, porque a pesar de estar ubicados geográficamente entre dos hermanos países azotados por la violencia interna, no permitimos jamás que esos males se instalen en nuestra patria. Hoy, sumidos en el dolor, extendemos nuestro abrazo solidario a las familias que experimentan el inmenso dolor de saber que sus seres queridos nunca volverán, a tiempo que rebosantes de dignidad como ecuatorianos, nos levantamos para acudir al llamado a la unidad nacional realizado por el presidente de la república, para decirle al mundo que hay esperanza, que los ciudadanos, unidos hoy en Macas y en todo el país, rechazamos todo acto de violencia, que cuidaremos la paz para defender la vida, y que juntos seremos gigantes en la solidaridad para no dejar que este oscuro capítulo se instale en nuestro futuro y el de nuestros hijos. Suena difícil decirlo, pero desde hoy algo está cambiando, y por eso, a más de nuestro compromiso ciudadano, demandamos y exigimos al gobierno introducir en la agenda nacional el elemento de la seguridad, con todo el costo que eso exige, como una prioridad nacional. Porque necesitamos seguridad y garantías para ejercer con libertad nuestras actividades diarias, que dinamizan el desarrollo del país y sustentan el diario vivir de las familias ecuatorianas. A nombre de los comunicadores de Morona, Santiago, hacemos público nuestro sentimiento de la más profunda solidaridad con los familiares de los tres compañeros profesionales de la comunicación, Paul, Javier y Sergio, así como de los cuatro soldados caídos en el cumplimiento de su deber, Luis, Jairon, Sergio y Wilma. De la misma forma, nuestros deseos para que los dos ecuatorianos secuestrados sean devueltos sanos y salvos a sus hogares en el menor tiempo posible. La guerra, el dinero y la avaricia del poder son los caudillos de los opresores. La paz, el amor y el perdón son la gloria de los vencedores. Hoy, nuestro país está atravesando por una situación muy crítica, un grave conflicto social motivado por la acción de individuos que han alterado la paz de nuestro territorio por las acciones terroristas, llevando con ello la vida de humildes ciudadanos dedicados al servicio de la seguridad e información. Los narcoterroristas no podrán asesinar las ideas, los espíritus y la fuerza de nuestros héroes e inocentes compatriotas, porque ellos viven en los corazones de las personas que creemos un país libre de violencia. Es por eso que hago un llamado a dejar atrás las diferencias políticas, religiosas, éticas, culturales y discriminatorias, que seamos cada día mejores personas, mejores ciudadanos y no decaigamos en esta lucha de vivir en un país sin odio, sin maldad, sin barreras, en un país de paz. Que nuestras manos siempre trabajen unidas por este país que tanto amamos, por las difíciles circunstancias en las que atravesamos, Ecuador merece que todo nuestro compromiso de unidad, solidaridad y amor. Hoy estamos juntos por la paz y por la unidad de nuestro país, por una pronta solución a estos conflictos, sigamos con mucha fuerza y esperanza. La juventud está llamada por la patria, como nunca en estos días, a izar la bandera de paz. Ser motivos de paz en nuestras familias, evitando todo aquello que sea nocivo para la armonía familiar. Ser protagonistas de paz en las aulas donde nos educamos, con un comportamiento sano y sereno, con los maestros que nos dan la luz y la sabiduría, con los compañeros, respetando las diferencias y estimulando sus cualidades. Paz en nuestra ciudad, pequeña patria que nos vio nacer, que nos cubre con su aire puro, que nos da su calor con su gran sol y que nos alimenta con su tierra. Paz en ella, que se merece una convivencia fraterna. Paz en sus fronteras, paz en sus instituciones y paz en la iglesia. Para lograr todo esto, nosotros como jóvenes, nos acogemos a la paz de Cristo, inaugurada con su resurrección. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!